Seguimos en Rango Pip, de Ardena, en Pronta Platencia, y estamos en comunicación telefónica con Maxi Curcio, nuestro columnista y autor de grandes obras, Maxi Curcio. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Gustavo? Hola, Fran. Gustavo, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la convocatoria. No, gracias a vos. Pero hablábamos un poco recién de esto de los directores que muchas veces no son tan reconocidos como deberían ser. Hay grandes directores que son reconocidos y los otros que no. ¿Vos cómo lo ves? Es un tema, mirá, el tema del reconocimiento al artista, al director, es tan inasible el lugar que puede ocupar en la historia del cine determinado nombre. Hay una serie de factores que vienen a jugar en este sentido. Y voy a partir de algo que comentaba Gustavo en la introducción, que recién te escuchaba fuera de aire, mientras esperaba salir yo fuera de aire, esperaba salir a la nota. Tiene que ver con una serie de circunstancias. Por un lado es que muchas veces el cinéfilo o el espectador de cine relaciona determinada película o determinado impacto de X película con el nombre, impacto emotivo digo, no impacto consigo, con el nombre del actor o de la actriz protagonista. Y esto tiene que ver con que venimos de alguna forma seteados con una concepción del cine clásico industrial comercial que viene a calar hondo profundamente desde el costado publicitario. Desde que el cine es cine, Hollywood, la meca del cine, se estructuró con el llamado Star System, por el cual se conocía a determinada película y el gancho publicitario desde el póster o la marquesina era la cara y el nombre de la actriz o del actor protagonista. Entonces, esto de alguna manera, por el boom publicitario que llevaba a ligar al espectador con determinada estrella, por eso el Star System, ¿no? Un sistema basado en derredor del culto a la estrella, muchas veces llevaba a olvidar el nombre del director. Hasta que en los años 50 y 60, con la corriente de culto denominada teoría de autor, hoy en día de culto, vanguardista, pero en su momento muy cuestionada, viene a reverenciar el nombre del director y rescatarlo casi del olvido, con la justa importancia que requiere la figura del director de cine a la hora de contemplar realmente lo que son los valores estéticos que tiene una película, ¿no? Y que es un poco lo que yo intento trazar en el libro que acabo de editar, que es 100 directores de cine, ¿no? Poniendo en justo lugar la figura del director. Antes de hablar de aquellos que están bien reconocidos, ¿cuáles serían algunos ejemplos de gran director que quedó, no digo en el libro, pero que no es tan reconocido como merece? Bueno, Fran, mirá, por ejemplo, a ver, después está, más allá de lo que uno pueda llegar a analizar como crítico y lo que pueda llegar a rescatar de los valores y las virtudes de cada director, después hay cuestiones que escapan un poquito a toda lógica y raciocinio que tienen que ver con esa maravilla inasequible que es el arte, ¿no? Y que de alguna manera por determinadas coordenadas históricas, sociales, culturales que hacen que X película se produzca en un tiempo y hable sobre determinada temática puede llegar a pegar más o menos en el público y más o menos en el tiempo histórico que transito. De acuerdo a esas condiciones y a aquello que a veces solemos llamar como éxito, como destino o como suerte, hay algunos nombres que han sobrevivido mejor al tiempo que otros. Existen artistas consagrados en su tiempo y existen los que son llamados artistas malditos que de alguna forma u otra, quizá por desafiar los cánones sociales de la época que les tocó atravesar, no han tenido buena concepción en la crítica, no han tenido buena recepción en el público y pasan un poquito desapercibidos. Y siempre lo que son las corrientes que estudian el cine, las corrientes teóricas, las corrientes críticas, o incluso el espectador avesado, el espectador cinéfilo que gusta de ese cine quizás un poco más raro o menos tradicional, suele rescatar en el tiempo. Y yo te podría nombrar muchísimo, pero me voy a quedar con tres, Fran y Gustavo. Voy a elegir tres que incluye en mi libro, recientemente editado, sin directores de cine. Uno es Howard Hawks, que fue un todoterreno del cine clásico de los 30 y los 40 de Hollywood. Digo todoterreno porque no dejó género por explorar. Otro es Jules Dacine, que le tocó una circunstancia bastante complicada de ascendencia judía creciendo en los Estados Unidos de los años 30 al borde del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con eso te digo todo, de ideología marxista perseguido en los años 40 por el Comité Anticomunista liderado por el senador Joseph McCarthy, claro, debió exiliarse a Europa y realizó unas películas de cine negro policial inolvidables. Y el tercero en cuestión es, bueno, puede ser, por ejemplo, varios se me vienen a la cabeza, pero te puedo mencionar a uno que me comentaste fuera del aire, que es Brian De Palma. Brian De Palma... Brian De Palma tuvo que vivir con la maldita etiqueta de ser el eterno discípulo de Hitchcock, ¿no? Y distanciarse un poquitito de la figura que fue su mentor a lo que él pudo aportar per se al arte cinematográfico sin ser deudor, ni de Hitchcock, ni de Lang, fuentes de las que seguramente bebió, pero este eterno incorrecto yo creo que llegó a tergiversar la máxima del cine de Hitchcock y su entendimiento del género de suspenso y reformularlo bajo su propio canon. Y eso es lo que lo hizo tan genio y brillante como incomprendido o criticado. Pero hizo además películas de Misione Imposible a Cara Cortada o a Carrie o esos grandes clásicos que para ahí muchos no relacionan con él. No es como el caso de... Vamos a hablar en algún momento de Silver, que uno claramente sabe exactamente qué película hizo, pero si para él entrar no quiere decir qué película hizo y uno dice ahora que no hay que googlearlo. Bueno, Brian De Palma, por ejemplo, películas muy Hitchcockianas como Doble de Cuerpo o como Vestida para Matar, pero también, como bien decís, incursiones en el cine de acción de género más de corte comercial como la adaptación televisiva al cine de Misione Imposible o, fíjate vos, el nexo que acabas de tirar porque Brian De Palma incursionó en el cine de Gangster con Cara Cortada, pero ¿sabés quién fue el director de la primera versión de Cara Cortada del año 32? Howard Hawks, el que te acabo de mencionar. El que mencionaste recién. Así que mirá vos cómo dos figuras quizás olvidadas por la crítica en su momento, bueno, tienen el mismo título en común. Sí, la de Brian De Palma es la recordadísima versión protagonizada por el inmenso alpachismo. Alpachismo. Claro. Tiene estrella. Tiene estrella. Claro que sí. Un Martínez Corsese. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, un Martínez Corsese es un clásico absoluto. Mira, Martínez Corsese es ese molde de director que parece salir de otro tiempo. Si a Martínez Corsese lo colocás filmando películas en los años 40, en la edad clásica norteamericana, tiene ese corte de director. Es un director que se ha amalgamado de manera precisa a los cánones narrativos de Hollywood llegando en un momento donde Hollywood estaba reformulando su concepción de cine como es el New Hollywood de los años 70. Es un imprescindible. Corsese es un clásico de pieza a cabeza, de principio a fin, un imprescindible para conocer la historia del cine como otro que acabas de mencionar a la pasada Steven Spielberg. Si queremos comprender Hollywood de 40 años a esta parte, bueno, ahí tenés a otro insoslayable. Yo me animo a agregar a uno más enterista de los que no están reconocidos como hombres que es como un grande como un Oliver Stone. Hizo grandes películas clásicos pero que no sé que se han reconocido a nivel de Spielberg o a nivel de otros grandes. ¿Sabés cuál sea el motivo quizás? ¿Cuál? La permanente incorrección política. Oliver Stone fue un tipo que se metió siempre con contenidos políticos muy urticantes para la sociedad norteamericana, acordate la película que hizo sobre el caso Kennedy, después sobre las torres gemelas, después sobre George Bush. ¿Pelotón o no? Pelotón, exactamente, sobre la guerra de Vietnam. O sea, es un tipo que se mete con cuestiones muy delicadas del tejido social y político norteamericano y yo creo que eso es quizás lo que le ha jugado en contra pero sin duda viene muy bien que lo menciones porque es una figura pero cabal y la incluyo en mi libro, por supuesto, Oliver Stone en Cien Grandes Directores de Cine. Antes de terminar con esta parte de los no reconocidos, Hawks, me decía que era otro, ¿qué película podemos ver de él que no me decía, bueno, una era la versión original de... y por qué no ha sido reconocido como Pelotón? Mira, Howard Hawks tuvo un reverdecer con lo que te comentaba recién cuando comenzó a pulular la teoría de autor, la crítica de autor propulsada por André Bacén, por François Truffaut y compañía, llega a Estados Unidos de la mano de un gran crítico como Andrew Saris y ahí se empieza a traer a cuento algunas figuras clásicas del Hollywood de los años 30 y 40 que habían pasado desapercibidas y se empieza a realizar una retrospectiva sobre muchos autores, uno de ellos fue Howard Hawks y lo empiezan a estudiar en las academias y empiezan a encontrar joyas, obras maestras de su autoría, por ejemplo, en la comedia, La adorable revoltosa o Los Ángeles Tienen Alas, en el género western, bueno, hizo una trilogía fantástica, Río Bravo, Río Rojo y El Dorado y en el género policial, por ejemplo, pueden ver Tener y No Tener sobre la obra de Ernest Hemingway. Ahí tenés algunas peliculitas de Hawks como para inspeccionar. Te propongo algo, hagamos una otra cosa. Decime. Vamos a buscar un tema y cuando volvemos al tema vamos a hablar sobre aquellos que sí fueron reconocidos y merecidamente reconocidos. Ok. Perfecto. Me parece, me encanta. Dale. Dale. Me quedo escuchando. Dale. Vamos con el tema de dos cabezas ahí pero ven y cuando volvemos tenemos más en voz de que ayer entró en esta canción. Venimos con la columna del cine y hablábamos un rato sobre los directores no tan reconocidos como habéis querido y ahora hablaríamos de la otra parte. Aquellos que merecidamente lograron superar esta cuestión del star system de que después salió la actriz y lograron que la gente dijera una película de Spielberg o una película de hay varios directores que uno dice esta película es de este. Incluso a veces ninguno se acuerda de la Thor llegan a ese nivel porque Titanic uno se acuerda de la madre de Spielberg a veces que de DiCaprio y de Winslet o no ¿qué te parece Maxi? Sí ¿sabés lo que ocurre además Fran? Algo interesante que tiene que ver con tomando la frase que vos decías recién una película de a veces digamos hay que entrenar un poco el ojo ¿no? como cinéfilo bueno uno que ha estudiado el lenguaje pero inclusive desde la docencia yo por ahí intentando transmitirlo a mis alumnos en su momento una película de a veces te alcanza tan poquito como para distinguir el guiño el sello la huella la impronta de determinado director a veces es un plano ¿no? puede ser el uso de la música como el leitmotiv puede ser determinada forma de iluminar y utilizar la fotografía hay sellos inconfundibles a veces nos basta un plano para ver que estamos ante una película de Almodóvar ¿no? nadie pudo filmar como él o como Hitchcock son esas una estética muy particular una estética muy particular claro son esas singularidades que evidentemente hablan de la impronta ¿no? justamente que es ese grado de personalismo del que cada autor puede dotar a sus películas ¿no? la identidad ni maneras igual en el caso particular por ejemplo de Silver uno mira el listado y tiene películas de tiburón hasta la interagible por parte jurídico o sea tiene un abanico de películas increíbles Silver o sea de súper comercial a la película súper histórica y súper profunda bueno no por nada lo apodan el rey miras de Hollywood ¿no? todo lo que toca es como dice el mito se convierte en oro la verdad que es un hombre que ha tenido una sapiencia una inteligencia y una agudeza y una destreza como para aunar te diría quizás junto con Hitchcock son las dos personalidades que han sido más hábiles en aunar arte e industria un tipo con una gran habilidad narrativa para colocar a sus productos en una potencia de convertirse en éxitos de taquilla inmediatos y a la vez reflexionar y utilizar el lenguaje cinematográfico con una profundidad hasta el día de hoy Tiburón nos inquieta hasta el día de hoy Guerra Guerra de los Mundos me parece una de las realizaciones de ciencia ficción más importantes de la última mitad de siglo que ha podido producir Hollywood en el género sci-fi este bueno por supuesto fenómenos de culto ¿no? el fenómeno de la cultura pop como bueno el personaje de Indiana Jones como parque jurásico y además lo que excede al arte cinematográfico para convertirse en eso en un fenómeno de marketing que excede los límites de una película ¿qué otro es así muy bien no sé vos me decías pero ¿qué otros no podrías nombrar? ¿qué otros consagrados? claro mira bueno hay muchos pero así como te podría decir que Steven Spielberg instaura en los años 80 lo que hoy llamamos como cine de blockbuster los tanques que antes no existían y que se producen por una serie también de adelantos tecnológicos que lo permiten también te podría decir por ejemplo que a fines de los años 30 a comienzos de los años 40 llegó viste que hay personalidades que son parteaguas evidentemente que una nueva era nace cuando ellas aparecen y hubo una persona muy importante para conocer la evolución del cine que subvirtió todas las reglas del lenguaje cuando había determinadas leyes de montaje de movimiento de cámara de uso de plano bueno llegó un tipo que vino a dar por tierra con todas esas concepciones y que se mostró como un adelantado a la hora de concebir el lenguaje y que empezó a filmar películas de una forma incomprendida pero que 20 años después esas películas lo terminaron convirtiendo en un precursor y en un pionero porque todos los cineastas que vinieron después de él instauraron su forma de filmar inédita hasta entonces con una película como El Ciudadano y me estoy refiriendo a Orson Welles ¿sí? Orson Welles es la magnificencia absoluta a la hora de hablar de directores de cine y otro te podría mencionar que surgió quizás algunos años antes ya a fines de cine mudo y comienzos de cine sonoro que es John Ford John Ford es una figura cabal a la narrativa clásica clausurada norteamericana a la edad de oro y es un epítome del género western a ver el género western me hace acordar las viejas películas de por ejemplo de John Wayne claro bueno las clásicas el álamo no el álamo el álamo es dirigida por John Wayne pero te tengo que decir te tengo que decir Gustavo que no hubiera existido John Wayne sin John Ford no hay John Wayne sin John Ford de manera que es un invento de John Ford el género western digamos lo patentó John Ford y si el género western es el género americano por excelencia porque digamos que sienta las bases sociales y políticas sobre las que se estructura la sociedad americana ¿no? chauvinismo aparte ¿no? bueno también hay que ver digamos las posturas ideológicas de John Ford muy discutidas en su momento este un tipo muy conservador y muy en el candelero en el ojo de la polémica justamente por su intransigencia política pero en definitiva más allá de los valores americanos versus nativos que sus películas han propulsado el hombre ha sido un clásico del género más americano de todos a lo largo de tres décadas ¿no? desde La Diligencia hasta The Quiet Man y tantas películas en el medio la pasión de los fuertes de Searchers y demás este bueno John Ford es un emblema del cine norteamericano no se puede estudiar el cine norteamericano sin John Ford y para y para eso rápido que la gente tiene un montón contame un poco más del libro ¿cómo se elige? hay hablamos de de algunos de poquitos directores pero hay mil directores ¿cómo se hace una selección de directores en qué con qué interés y con qué orden se pone en un libro? claro buena pregunta Fran bueno mira el recorte empezó aproximadamente en 150 nombres y yo sabía que me tenía que anclar en 100 que además 100 es un número redondo ¿no? este todos queremos bueno enumerar 100 directores o 100 películas o 100 actores o actrices que nos gustaron más o menos en fin con la variedad de los gustos ¿no? no hay nada escrito y hay muchos a la vez y hay variabilidad para elegir bueno dentro de este canon de personajes el recorte llegó a 100 y es de forma cronológica en el libro en mi libro recientemente editado junto a la gente de vuelta a casa a quien le agradezco profundamente el apoyo para que este libro tan querido pueda llegar a las librerías y ser una realidad en mi carrera como escritor 100 directores de cine tiene un recorrido cronológico voy desde digamos desde los comienzos del cine hasta nuestros días y el criterio te diría ¿cómo? ¿con cine empezar y con quién terminar? ¿eso se puede adelantar? sí empiezo con George Méliès y los hermanos Lumière que son las bases del cine mismo desde que el cine es cine allá por 1895 y el último que cierra la lista es un director muy jovencito que nació en 1989 que es franco canadiense y que se llama Xavier Dolan a quien recomiendo ya te digo 100 años de cine y contestando tu anterior pregunta los criterios en los que me baso cuatro pilares o sea hay cuatro pilares que podemos entender acerca de de cómo estos 100 directores que elijo testimoniaron en la evolución del cine que es el aporte que cada uno de ellos pudo hacer de forma singular e indivisible a lo que es el arte la técnica la industria y lo que tiene también que decir la crítica cinematográfica al respecto y allí yo también este tramo estos valores y estas aptitudes para verter mi mirada así que te diría así se conforma este libro de 100 directores que tiene directores de todas las cinematografías hoy nos tocó hablar en esta charla creo que los 7 u 8 nombres que mencionamos tienen mucho que ver con Hollywood pero hay mucho cine quiero decir mucho cine vanguardista europeo mucho cine ibérico mucho cine latinoamericano mucho cine oriental este hay cine hay cine por ejemplo por ejemplo Kurosawa Kurosawa bueno cine italiano hay muchísimo Antonioni Visconti Fellini Rossellini y hay y hay una importante presencia que quiero mencionar en el libro que es de directoras mujeres si hay hay 5 o 6 directoras mujeres que incluyo que son figuras fundamentales también para otorgar a la mirada femenina la importancia que tiene en el desarrollo del arte cinematográfico que era algo que no quería dejar afuera de mi estudio quizás que quizás no están no sé si reconocidas es la palabra pero quizás no están tanto en el tema la mujer como directora en el cine quizás no está muy reconocida en lo que es en la gente en el conocimiento no lo que ocurre es que bueno a ver venimos venimos de una centuria en donde se desarrolló el cine y tantas otras artes en donde el rol de la mujer francamente que ha sido relegado ¿no? quizás determinadas industrias hegemónicas ancladas en sociedades patriarcales y en donde el rol de la mujer estaba quizás sesgado a otro tipo de participaciones que no tengan que ver con la figura del director asociada al género masculino por esas cosas arcaicas y anquilosadas que tienen determinadas sociedades pero afortunadamente la industria está abriendo está otorgando igual lugar derecho y posibilidad de trabajo y de expresión a artistas independientemente del género que sea lo importante es que tenga una mirada sensible estética intelectual al respecto y hay muchas mujeres con enorme capacidad y en mi libro incluyo a pioneras como Catherine Bigelow como Ida Lupino como Jane Campion como Sofía Coppola que bien merecen estar donde están y ser reconocidas y dos cosas antes de pedirte una es recordarnos donde pueden conseguirse en forma papel o digital también que pueden conseguir el libro bueno los invito a la tienda digital del editorial Vuelta a Casa que tan amablemente edita este material con total cuidado este libro de más de 300 páginas con muchísima infografía y fotografía y recorrido de trayectorias de mi autoría así que los invito a Vuelta a Casa o pueden enviar un mail Vuelta a Casa arroba gmail.com allí pueden hacerse de su ejemplar y la otra pregunta Fran la otra es dirijo en tiempos de de JTG esta pregunta que es más una sugerencia libre y de color en tiempos de plataforma de tantas plataformas Netflix de tantos que Amazon por eso es un libro o puede ser en serie porque no lo que ocurre es que siempre tengo más proyectos pendientes de los que el tiempo material me permite concretar tengo algunos libros inéditos por delante que ya te contaré en su momento pero me encantaría me encantaría poder tomo tu consejo mirá y ya puede ser un próximo viaje creativo tranquilamente tranquilamente bueno muchas gracias Maxi y estaremos hablando muy pronto para la columna para la próxima columna ahora en julio por supuesto chicos nos encontramos en un par de semanitas con la columna de cine y series de los jueves de la tercera semana de cada mes gracias enormemente a tu programa gracias Fran gracias Gustavo y a toda la audiencia por recibirme siempre tan amablemente es un espacio de expresión que valoro mucho y que pueda contarte de que va mi nuevo libro gracias por permitirme difundirlo así que los espero en 100 directores de cine nos encontramos allí en la lectura y en la aventura cinefila wow muchísimas gracias un fuerte abrazo chicos un abrazo un abrazo gracias amigos Marceliano Curcio autor de este libro 100 directores de cine que pueden encontrar tanto online como en la librería que le agradecemos un montón